Siento mucho la pérdida de mi querido amigo Javier, siento mucho de verdad y no por culpa, por no haber estado o por no haber puesto atención nosotros o alguno, porque tampoco es nuestro deber. Después de que se diera a conocer la lamentable noticia de la pérdida de Javier Ortiz, ex integrante del grupo Garibaldi, una de las personas que más se ha visto afectadas es Charlie López. Hace un par de años tanto Charlie como Javier estaban protagonizando un gran conflicto ya que ambos estaban buscando la reconstrucción del grupo Garibaldi. Javier acusaba a Charlie de haberle robado la idea y es ahora que Charlie quiso dar todas las explicaciones y a través de un video y una entrevista, él explicó personalmente qué fue lo que sucedió. Actualmente en redes sociales a Charlie López lo están llamando traidor y es que esta crítica tomó aún más fuerza después de que Charlie publicara en su cuenta de Instagram un video de Garibaldi. Como vimos que pasaron los tiempos, él lo publicó después de saberse la noticia de Javier, por lo cual muchas personas aseguraban que él solamente se estaba burlando. Fue ahora que a través de un video en su propia cuenta, Charlie López nos cuenta el por qué quiso hacer esta explicación, mencionando... Lo pueden checar, en este caso lo estoy haciendo porque se me está atacando a Sergio y a mí justo... El video que anteriormente había subido Charlie a Instagram tenía la siguiente descripción... Cuando las cosas van a ser, van a ser y si no uno, provoca que pasen así de simple, arriba y adelante. Estas palabras se tomaron muy acorde a lo que estaba pasando con la noticia de Javier, como si Charlie en ese momento dijera... Pues ya ni modo, lo que pasó ya pasó y fue su culpa. En este video Charlie también platica el por qué hubo un conflicto con Javier, mencionando... En primera porque subí un video el día domingo en la madrugada y todos pensaron que era como una burla para Javier. Eso es en primera. En segunda, todo el mundo piensa que yo le robé el concepto a Javier. Lo que Javier y yo peleamos o discutimos en algún momento en un programa de televisión era el nombre. Él estaba haciendo un reencuentro, reencuentro de Garibaldi es juntar a los integrantes del grupo. En ese momento, que yo estaba solo para mujeres, a mí se me ocurrió hacer un nuevo Garibaldi. En lugar de hacer el reencuentro, hacer una nueva generación Garibaldi para darle un refresh al grupo, ¿no? Por el amor que yo le tenía y por cómo me identifico y por lo mucho que me dio en mi vida. Entonces en el programa, de repente, nos llegamos a exaltar Javier y yo, llegó a sacar cosas personales y yo me llegué a ver de repente muy despota. Toda la gente que me conoce sabe lo noble que soy y sabe lo mucho que nos amamos. Nosotros éramos y somos hermanos. Charlie también quiso dejarnos ver en este video cómo se siente, tras haberse enterado de la triste noticia de que Javier había tomado la decisión de partir de este mundo. Y en el video visiblemente afectado, Charlie López menciona. A mí me ha dorido mucho. De verdad, estos dos días han sido terribles para mí por todo lo que ha pasado, por todo lo que se ha hablado. Porque hay un pequeño de ocho años que es Javier, que es nuestro sobrino de los ocho Garibaldi, el Luis de Llano, al quien hay que cuidar, al quien hay que proteger. Ya no es tanto por mí. Simplemente para aclararles que lo que se habló en ese programa, si en algún punto me sintieron déspoto o algo, porque Javier me empezó a atacar. Y era una pelea de hermanos. No sé si ustedes se han peleado alguna vez con un hermano, pero nos mentamos hasta la madre. En algún punto Javier, Sergio, Víctor, Patti, todos nos odiábamos y nos queríamos. Pero al final del día seguimos siendo hermanos. Charlie también platica cómo en una entrevista pasada él no dejaba de llorar. Y con la voz totalmente entrecortada y con los sentimientos a flote, él lamenta mucho lo que sucedió con Javier, mencionando. Paraba de llorar y es un sentimiento que tengo por la manera en que se fue Javier. Y no estoy llorando ni para que digan estar llorando lágrimas de cocodrilo, ni mucho menos un sentimiento de impotencia, de no haber... Dicen, ¿por qué no estuviste? No estuvimos ninguno porque él nunca nos pidió ayuda, porque tampoco su familia estaba enterada. Créanme que cualquiera, a cualquiera de los siete Garibaldi, su Luis de Llano que lo hubiera marcado, le hubiéramos brindado la ayuda que él necesitaba. Nosotros no sabíamos en qué situación se encontraba Javier, créanmelo. Nosotros no teníamos ni idea. Charlie también platica que la última vez en la que habló con Javier fue hace más de seis meses. Y que de hecho estaban hablando acerca de un reencuentro de Garibaldi, en donde se iban a juntar varios talentos. Y esto lo explicó de la siguiente manera. Yo la última vez que hablé con Javier era hace seis meses, para el primer concierto que tuviera GBLI en vivo, nos íbamos a juntar con la nueva generación, con los Garibaldis, con lo que tenía él, que era el reencuentro de Garibaldi de tres generaciones, y le iban a pasar la estafeta a GBLI, y en eso habíamos quedado como amigos. O sea, nunca hubo una pelea, nunca hubo una discusión, nunca fue mi intención ni de él ofenderme a mí ni yo a él, y él lo hizo del programa y yo también. Charlie cuenta que en toda esta discusión del reencuentro de Garibaldi, de quien tenía el título, de quien tenía los derechos, no había sido un conflicto muy fuerte, y que de hecho había diferentes pruebas, que hacían notar que al final del conflicto ellos se abrazaban, y continuaban con su amistad como si nada hubiera pasado. Y sobre esto, agregan... Al final nos damos un abrazo y un beso de hermandad, terminamos yendo a cenar, platicando en el camerino anécdotas, fue una tontería lo que pasó, o sea, no fue nada grave, créanmelo, y de verdad se los digo de corazón, y están las pruebas y pueden ver los videos, y sí hay veces donde se pone el agresivo, y me dice cosas feas, y que si no sé qué, y que si yo también, pero al final del día nos terminamos dando un beso como siempre. Ya casi para finalizar con este video, Charly López también lamenta, cómo fue todo lo que sucedió con Javier, y es en estos momentos donde definitivamente podemos notar, cómo la voz de Charly cambia demasiado, como si en verdad esta noticia sí le afectara mucho, ya que agrega... Siento mucho la pérdida de mi querido amigo Javier, siento mucho de verdad, y no por culpa, por no haber estado, o por no haber puesto atención nosotros o alguno, porque tampoco es nuestro deber, Javier ya es un hombre, ya era un hombre adulto, era levantar la mano y decir, necesito ayuda, todos en algún momento la necesitamos, y más en este momento. Realmente fueron tantas, pero tantas las acusaciones en contra de Charly, que a través del programa Chisme No Like, con Javier Seriani y Elizabeth Stein, Charly López tuvo la oportunidad de defenderse, afirmando que según él, esto fue lo que le molestó a la gente, ya que dice... La gente piensa que yo le robé una idea a Javier, la idea ni siquiera es mía, la idea es de Luis de Llano y Oscar Gómez, yo lo único que quería era retomar, y hacer un refresh, de lo que fue Garibaldi sin el nombre de Garibaldi, para que no cargaran con ese peso. Entonces, aquí hubo una confusión, donde la gente piensa que yo le robé una idea a Javier, la idea ni siquiera es mía, la idea es de Luis de Llano y Oscar Gómez, yo lo único que quería era retomar, y hacer un refresh, de lo que fue Garibaldi sin el nombre de Garibaldi, para que no cargaran con ese peso. Casi al borde del llanto, Charly dice, que nunca había experimentado una pérdida así, de un amigo tan cercano. Además de que se defiende de las críticas, que le han hecho muchísimas personas, a través de redes sociales, y en el programa él agregó... Había sentido un dolor tan grande, de una pérdida de un amigo tan cercano. Aquí lo que más me duele es que, y no es lo que pueda opinar la gente, que es importante la gente, claro, pero luego la gente no está enterada, ciencia cierta, de lo que está pasando, o cómo pasaron las cosas. Javier y yo terminamos abrazados, diciéndole, te amo, cabrón eres mi hermano, y los pasos de Gustavo Adolfo Infante, al final lo grabó él con su teléfono, y donde nos damos la mano, donde al final Javier y yo, se va al camerino Javier conmigo a platicar. Una de las cosas que más se han estado preguntando en redes sociales, es quién le dijo a Charlie de la noticia de que Javier había partido de este mundo. Como nosotros lo pudimos ver en días pasados, fue Sergio Mayer, quien a través de sus cuentas, confirmaba esta nota, lamentando la decisión de su amigo, mientras que la hermana de Javier, llamada Olga, confirmaba esta noticia a través de su cuenta de Twitter. En el programa Charlie López nos cuenta cómo es que él se enteró de la noticia, Charlie asegura que él no tenía ni idea de lo que estaba pasando Javier, afirmando que ni su familia más cercana, ni las personas que vivían con él, sabían lo que realmente estaba pasando, y agrega que de haber sabido, él con mucho gusto le hubiera dado la mano. Desde que subió el video que primero te mostré, a través de su cuenta de Instagram, Charlie no ha vuelto a publicar nada. Tristemente la noticia de Javier nos agarró a todos de sorpresa, y por lo mismo se han generado muchísimas especulaciones, pero ya sabes que a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime aquí abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas de las declaraciones de Charlie López? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo, al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Estamos subiendo contenido todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.